Buena esa. Nos conocimos del circuito, de entrenar, de los torneos. Si, ahí creo, si. Oki me dio los primeros puntos de ATP en 2. Eso quiero que lo sepan. Él jugaba con Rafa Serpa y yo jugaba con Mauro Ferrer. Yo tenía 13 años con él. No, no. Tenías un pendejo porque tenía más. Tenía 17 años con él y los primeros puntos de doble me gané en un saludo de Itaoki. ¿Cómo fue que tu carrera tenística ahí corta? No, típico jugador de Future con alguna... Jugar Lee de Challenger. 390 por ahí. Y después dejé, como él dice, dejé joven y ahí empecé a entrenador. Por la academia la verdad que pasaron muchos chicos. No sé, Presigi, Berloc, Patriarca, Novitski, Villagran, Dabull, Felder. Muchas chicas también. Muchas chicas. Pasaron, pasaron muchos chicos. De hecho pasaron todos, ¿por qué no quedan ahí? Como una gran amistad y también con un toque de seriedad cuando estábamos dentro de la cancha, con sus peleas, sus discusiones. Y después la verdad que nos llevábamos re bien, nunca ni siquiera peleábamos. Discutiábamos por ahí algunas cosas dentro de la cancha, digamos, técnicas o tácticas. Después a nivel convivencia, al final le pasaba más tiempo conmigo que con su mujer. O sea, y la verdad que nos llevábamos muy bien. Éramos parecidos, tranquilos. En las cosas así, en convivencia somos parecidos. Es difícil encontrar una persona que no solo te llevas bien dentro de la cancha sino que también tenés que salir y convivir y estar todo el tiempo fuera de la cancha y dormir todas las noches. No es tampoco tan fácil encontrar así un entrenador con quien te lleves bien en todo, viste. Es difícil estar adentro de la cancha mucho tiempo donde estás a veces con las posiciones altas o no estás, viste, intercambiando cosas. Y salir de ahí y pasar a la vida de convivencia, que es la vida del hotel, de convivir. Sí, hay veces que terminás caliente porque las cosas no fueron bien o porque él decía una cosa a mí no me salía y terminamos caliente los dos. Después de ahí salir, tomarte colectivo, bañarte y bueno, ir a comer y seguir, viste. No es una relación, no es una convivencia, viste. Que encima pasa de lo laboral a la convivencia normal todo el tiempo. Para mí pasa un poco por el jugador también asumir el rol de marinero y no de capitán. Y eso por ahí es lo que más nos cuesta a veces. Pero bueno, yo creo que Oki también con su forma de ser siempre tuvo una autoridad la cual yo respeté. La verdad que tenerle confianza a él hace que él sea una autoridad. Por ahí si viene otro y me dice lo mismo que me dice él, no le creo. Sin embargo a él por una cuestión de autoridad sí le creo. Autoritario va a parecer bien. No, 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 pero es una autoridad sana que creo que es importante. Uno tiene cierta autoridad sobre personas y eso es muy importante en la convención de entrenador y jugador. Hubo ciertos momentos de dudas, digamos, de si se vieron o no. ¿Cuál es tu rol en ese momento? ¿Vos le hablás mucho o le dejás que él...? No, la verdad que no le hablé mucho. No, sí hubo una cierta. ¿Te acuerdas? Hubo una reunión ahí clave, digamos. Yo todavía estaba medio sucio y ustedes sí me convocaron ahí a una reunión y ahí se hablaron ciertas cosas. Digamos, hockey me acuerdo que me puso un poco los pies sobre la tierra de decir, bueno, vos no vas a jugar al tenis, ¿qué vas a hacer? Además es una cuestión de dejar de jugar y listo. Tenés que venir, tenés que laburar, tenés que levantar de temprana, ¿no? Y bueno, se hablaron de un montón de cosas que... Es que nada, también tener todavía la posibilidad de seguir haciéndolo y la edad para que él haciéndolo, había que desaparrollarlo. Por lo menos el que yo lo conozco nunca tuvo en el momento, frases famosas del tenis, atrapado, quemado, deprimido, nunca. Nunca hasta que las tuvo. Fue, bueno, hace un año atrás. Pero nunca las tuvo y es normal que alguna vez venga. Y bueno, le tocaron en ese momento y después de mucho sacrificio y mucho tiempo y mucho... Viste, como que en algún momento tiene que aflojar la cosa. Y bueno, y pasó ahí, pasaron esta serie de cosas que seguramente en algún punto tendrán algo que ver, viste. En la posición, en esto, en el otro, uno cuando baja un poco la defensa... Quiero reventar, aparecen estas cosas. Es increíble, pero es así.